Que no me muera con su madre Viva Chile Mierde, viva ustedes que son verdaderos banderos Viva este movimiento, viva World Cup, viva Masacre, viva Burdecavara ¡Viva el Chalbola! ¡Oye! 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 ¡Oye,忽ivo, ohayo primero que de nuevo voy a vivo! Que Discopio ¡Oye! ¡Vdete más conserva! ¡¡¡NASTÍ!! ¡¡NASTÍ!!! ¡NASTÍ!!! ¡¡NASTÍ!!! ¡NASTÍ!!!! ¡NASTÍ!!! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.